Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar En torno del mar con el coro podrían alegres formar Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar Podrían hacerse maritos y un puente defender sobre el mar En torno del mar con el coro podrían hacer Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar Podrían hacerse maritos y un puente defender sobre el mar Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar En torno del mar con el coro podrían alegres formar Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar Podrían hacerse maritos y un puente defender sobre el mar Podrían hacerse maritos y un puente defender sobre el mar Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar Podrían hacerse maritos y un puente defender sobre el mar Si todos los niños del mundo las manos se quisieran andar Y darse maritos y un puente defender sobre el mar Como era un puente defender sobre el mar Y darse maritos y un puente defender sobre el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!